Les decía, no estamos viviendo hoy tiempos legales, no estamos abrogando lo legal, no, ni estamos desechando lo legal, pero estamos viviendo tiempos políticos. Eso significa que si vos querés, si vos querés, si entendés el problema, sos capaz de solucionarlo y darle un contenido legal. Es que ya lo hemos vivido, el presidente Morales no habla de esto, por supuesto, ¿cómo va a hablar de esto? ¿Cómo va a hablar de esto? Pero yo les voy a hacer recuerdos, yo también tengo memoria buena, por más que le dé rabia a muchos que creen que soy muy viejito, como para no tener memoria, anda que te costuren, la tengo. Cuando hubo una elección, la del año 1989, cuestionada, la que se llamó La Banda de los Cuatro, el sistema político, las organizaciones de la sociedad civil y la iglesia determinaron encontrarle una salida a todo esto, derechos humanos, etc. Y se conversó y se llegó a un acuerdo de hacer un tribunal electoral, un sistema electoral realmente probo para este país. Lo nombraron a don Huáscar Cajías Kaufman, al señor Guzmán, a la señora Alcira. Buscaron gente buena. Y resulta que en una semana pudieron armar una corte electoral que era un lujo. En una semana. En una semana. Una corte electoral que fue un lujo. Me van a decir que ahora, con crisis, vamos a esperar los tiempos de 90 días que... ¡No! ¿Por qué pues le vamos a dar gusto que se haga eso? ¿Por qué le vamos a dar gusto para que se prorrogue Evo Morales en el poder? No, entonces pidámosle su renuncia y parémoslo a este país hasta que él se vaya. Pero vamos. Vamos a elegir un tribunal electoral en una semana. No debe ser tan difícil. Hay gente, proba. Probablemente el movimiento socialismo tendrá que... Estará ahorita en problemas porque no saben a quién nombrar para que vaya a ese... A lo mejor no tienen, no tienen... Que se yo... El señor Lanchipa lo podrán poner como vocal. Por decir algo. Porque... Que cada uno ponga. Pero que ponga gente que no se va a regalar al gobierno. Que no se va a regalar a la oposición. Carlos Mesa tendrá que poner. Oscar Ortiz tendrá que poner. Y no estoy hablando de cuoteos. Porque cuota es... Yo pongo este paquete saque a mi favor. No. Estamos buscando gente, proba en este país. Que sea capaz de manejar una elección. Y no me digan... No me vengan a decir a mí que no se puede. Claro que se puede. De la misma manera que se hace eso... Se encuentran nombres para que trabajen en los tribunales electorales departamentales. Ey. Desde el 89. Hasta... Que al presidente Morales se le ocurrió comenzar a cambiar gente. Desde el 89. Este país no tuvo nunca más... Cuestionamiento sobre el sistema... Sobre la administración del sistema electoral. No les parece que esto se puede hacer. Y se puede hacer en una puta semana. Se puede hacer. Y podés elegir... Tribunales departamentales electorales. Y podés hacer todo... En dos semanas. Y podés convocar a elecciones... Para el 15 de diciembre. No me digan que no se puede. Porque cuando... Cuando la crisis de... De la UDP... La hiperinflación... Todo lo que ustedes quieran... La gente hacía lista. Me anoto para hacer la marcha de las 10 a las 11. El otro de las 11 a las 12. El otro de las 12 a la 1. Todos iban a comer y a dormir siesta. A las 4 de la tarde estaban de nuevo en la calle. Armando otro quilombo. Y era insostenible la situación para el presidente Silvio Suazo. Y se determinó. Junto con el sistema político. Con todo. Veamos un acortamiento... Del mandato presidencial. Pero... El movimiento de la izquierda revolucionaria reclama... De que lo dejen participar en las próximas elecciones. Habida cuenta... De que... La salida lo termina perjudicando a él. Ya el doctor Silvio era muy viejo. Era un hombre cansado. Y entonces... Se decidió habilitar a Jaime Pazamora. Para que se hagan las elecciones. Y para que participe. Salió tercero. Pero fíjense ustedes. Que no podemos... ¡Ey! No son tiempos legales. No son tiempos de calendarios electorales. Formales y tradicionales. Son tiempos de urgencia política para el país. Y esa urgencia política para el país se la resuelve con acuerdos nacionales. Aquí en España, donde ustedes hayan ido, también en España se tuvo que Rajoy. Se tuvo que ir. Y el que... Miren ustedes cómo fue en España. Este que está ahorita del Partido Socialista Obrero Español. No era nada. Pero en España hay una ley que dice... Miren ustedes cómo ellos encuentran salida. Nosotros les quitamos la salida. Porque lo hemos sacado. Lo hemos sacado al presidente de la Corte Suprema de Justicia. O del Tribunal Supremo de Justicia. Como una opción. No, no. Que termine... Vamos a garantizarnos que termine en borda. No sabían que les iba a tocar borda. Porque estoy seguro que ni el propio Masi sabía que les iba a tocar borda. Apostaba por esta opción. Pero el Partido Socialista Obrero Español. El que interpele, si gana la interpelación, queda de presidente del gobierno. Y el rey lo reconoce. Y por eso está Sánchez ahí. En todos los países del mundo, entiéndanlo. En todos los países del mundo se hacen acuerdos políticos para salir de la crisis y para mejorar el sistema. La salida de PPK, por ejemplo. La salida apurada del doctor Alfonsín, el más grande de los presidentes argentinos. De la época de la democracia. Con todos los problemas que tuvo. Como dice el libro que habla sobre él. Él era el hombre que faltaba porque él viabilizó la democracia. Evo Morales está en el camino. En que viabiliza la democracia o la manda a la mierda. Sobre sus espaldas recae la responsabilidad de viabilizar la democracia, de empujar la democracia, de ayudar a la democracia o de mandarla a la mierda y hacer inviable este país y llevarnos vaya uno a saber a qué desastre. Pero la ventaja es que está la OEA aquí, que está la Unión Europea, que hay un montón de gente que lo está mirando y que solo la negativa de Evo Morales es la que puede impedir que este país salga del quilombo en el que está porque a este quilombo lo metió Evo Morales y a este quilombo lo tiene que sacar simplemente diciendo sí a alguna de las opciones. La primera, la renuncia. Si dice sí, se acaba el jabón. No va a decir que sí. Probablemente el camino correcto sea nuevas elecciones con nuevos tribunales, etcétera, etcétera. Y no comparto con el negrito, no comparto en el asunto de esperar los tiempos, los tiempos que marca el sistema porque no está, porque estamos apurados. Vestime despacio que estoy apurado, decía Napoleón. Y nosotros queremos vestirlo a este país recuperando la democracia y queremos ponerle un traje democrático. Entonces, nuevas elecciones. Las nuevas elecciones son el mejor camino. Esto se resuelve en un ratito y el 22 de enero Evo Morales entrega al mando. Pero esto pasa por la negociación. Si Evo Morales espera, ¿qué dice la Organización de Estados Americanos? Y si espera la segunda vuelta, es una opción. El negro la destaca como la mejor opción. Porque, claro, él está pensando en tiempos legales de sustitución de personas. Yo estoy pensando en una nueva elección. Es más, Evo Morales Ayma tiene que renunciar para presentarse a la nueva elección porque con él en el gobierno ya sabemos lo que pasa y todavía yo me atrevería a más. Yo, Carlos Valverde, si fuera parlamentario, si fuera esto, dijera, señores de la OEA, antes que respondan ustedes esto, los conminamos y les exigimos. Y al pelotudo ese de Almagro, Almagro que estuvo en Londres y le preguntaron sobre una carta y aquí está la respuesta de Almagro, es todo un quilombo porque dura 20 segundos, 15 segundos y ahí lo vamos a escuchar bien y van a ver lo que dice Almagro. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Señor Almagro, queríamos saber a la Bolivia y la Ciudad de la Paz. ¿Qué ha pasado con el futuro de Bolivia? ¿Qué ha pasado con el futuro de Bolivia? ¿Qué ha pasado la autoridad? ¿Pero no confiamos? ¿Pero no confiamos? ¿Pero no confiamos? ¿Para el gobierno? ¿Usted sabe que está confiando? ¿Usted sabe que está confiando? ¿Usted lo sabe? ¿Sí o no, señor? Y bajó por las escaleras y se tocó con el montón de gente. Y entonces, entonces, después de la puteada, el señor Almagro no le quedó otra, no le quedó otra que decir que sí, que van a ver qué se puede hacer, no sé cuánto, que él se van a ver. Recibió la carta que recibió Evo Morales, que va a recibir Evo Morales y que está además prendida en todas las paredes en la paz, que está prendida en paredes del mundo. En paredes del mundo está la carta de Luis Fernando Camacho al presidente Morales. Entonces, como ya sabe de todo este sinvergüenza Almagro, lo correcto es decirle, los combinamos a la organización de Estados Americanos, si quieren ser creíbles, que nos respondan en el plazo máximo y perentorio de 10 días y que apliquen lo que se llama el famoso persaltum, que es, este es el documento que entró de último, igual lo ponemos de primero. ¿Ok? Así de sencillo. No hay ningún problema, absolutamente ningún problema. Lo ponemos de primero, el caso boliviano. Tráiganle el informe a la Comisión de Venecia, lo volvemos a repartir y por favor nos dicen mañana, cuando se cumplan los 10 días, ustedes nos responden si la candidatura de Evo Morales responde o no responde a una cuestión de derecho humano. Si dicen que no, Evo Morales en las próximas elecciones no puede participar. Si dicen que sí, a pesar nuestro, tenemos que admitir que Evo Morales puede participar. Y tiene que haber otra elección. ¿Con quién? Con el tribunal ya elegido, con el tribunal ya creado, con el tribunal ya formado. Pero todo esto, todo esto forma parte de una voluntad política y que habría que ver si Evo Morales tiene la voluntad de solucionar los problemas del país o si nos quiere tener en la calle, porque esta gente que está en la calle hoy se puede quedar 20 días más en la calle. Y los que estén sufriendo las consecuencias de esto al que tienen que reclamarle que SEDA es al gobierno y no a quienes están en la calle. El que está en la calle se está sacrificando y se está jodiendo igual que cualquier otra persona. Y se está jodiendo para que haya democracia, para que haya libertad, para que haya democracia plena en este país. Consecuentemente, aquí no hay medias tintas ni hay vueltas. Aquí lo que hay es una necesidad de que la única persona que puede viabilizar esto, se los digo y pueden ustedes estar seguros y pueden preguntarlo a quien quieran. Es verdad lo que dice el negro. Es verdad. En tiempos normales y regulares, el proceso de cambiar tribunos electorales dura 90 días. En tiempos políticos y de urgencia, dura 5 días. Y el único que puede viabilizar esto es Evo Morales. Y si no quiere, él nos está llevando a la perdición. Es más, se va a caer el primero bororón, bororón y no se va a caer porque lo va a tumbar nadie, sino porque la poblada va a ser tan grande que va a terminar yéndose y renunciando por las malas cuando pudiera renunciar por la buena. Yo no estoy hablando de golpe de Estado porque el día que haya un golpe de Estado yo me voy a tirar en contra del golpe de Estado abiertamente. abiertamente, porque yo no estoy a favor de los golpes de Estado, me voy a tirar abiertamente en contra de un golpe de Estado. Con las condiciones que para mí sean, perdón, con las consecuencias graves que pueda arrastrar para mi persona. No importa. Yo creo en la democracia y no estoy dispuesto a ser gobernado por un militar un día en mi vida. Nunca más. Pero no estamos hablando de eso. Estoy hablando de que este quilombo lo resuelve Evo Morales. No a su capricho, sino como parte de un proyecto de concertación y de acuerdos. Van a ver ustedes que él está esperando el fallo. Acuérdense lo que se los estoy diciendo hoy, miércoles 6 de noviembre del año 2019. Evo Morales está esperando la tabla salvadora de la Organización de Estados Americanos que le diga, ¿sabes qué? Segunda vuelta. Tenés que ir a segunda vuelta. No porque hayamos encontrado fraude, porque no van a ser tan tontos los amigos de Evo Morales decir, encontramos fraude, porque si encontraste fraude no puede haber segunda vuelta. Tiene que haber nueva elección. Entonces van a encontrarle como que le encontraron fallas, que le encontraron pelos a la leche, pero la leche cuando le sacas el pelito también la podés tomar. ¿No es cierto? Y entonces le propondrán al país que haya una segunda vuelta y esta es la opción que el gobierno está esperando. ¿Saben por qué? Porque el gobierno tiene pánico, Evo Morales tiene pánico de ser enjuiciado y terminar como García Mesa o terminar como los militares de Octubre Negro o como Santos Ramírez o como todos ellos. Tiene pánico de ser enjuiciado y terminar preso. Y entonces, ¿por qué acepta una segunda vuelta sabiendo que puede perder en la segunda vuelta? Dice el negro Arias que él no tiene ninguna duda de que Carlos Mesa gana la segunda vuelta. Yo no me pongo a calcular eso. Yo lo que digo es que Carlos, no le pongo nombre. Lo que digo es que Evo Morales puede perder la segunda vuelta y a Evo Morales no le importa perder la segunda vuelta si le mantienen el parlamento de mayoría masista. Porque eso es lo que le va a permitir sobrevivir durante cinco años y que nadie lo toque. Durante todo ese tiempo buscará que se inicien los procesos y se archiven, que se los deje sin efecto. ¿Para qué? Para lograr su impunidad. Y no va a volver a ser candidato a la presidencia, no va a volver a ser candidato a nada. Ese es un hecho. Eso es lo que él está buscando. Lo que él está buscando es una tabla salvadora y cree que la organización de Estados Americanos se la puede dar. Y si la salida de Evo Morales es por ese camino, no sé, la gente verá. Los políticos verán. Los que tienen. Yo lo que estoy presentando a ustedes son frente a lo que plantea Negro y yo se lo estoy planteando de una manera mucho más accesible para lograr viabilizar la democracia, para que siga habiendo democracia y para que nos libremos el 22 de enero en el peor de los casos, el 22 de enero festejemos todos cuando el crápula y el sátrapa este que nos está gobernando se vayan. Él está buscando la tabla de salvación. Él está buscando. Los tiempos políticos son diferentes a los tiempos legales. El gobierno está buscando hoy tiempos legales porque porque sabe que con eso puede jugar. Pero la lógica nos lleva a pensar de que ellos ya saben que el fin está cerca. Ellos ya saben que Evo Morales se va el 22 de enero. Ellos ya saben que no van a poder hacer fraude. Ellos saben que pierden una elección. en cualquiera de los dos casos o la segunda vuelta o la elección nueva. En cualquiera de los dos casos el gobierno sabe que pierde. Pero está peleando a muerte, reitero, está peleando a muerte para que le mantenga el parlamento, para que lo salve a Evo Morales. el negro Arias dice que no es problema que sean mayoría a ellos ahora porque otra cosa es cuando pierden el poder. Yo no creo mucho eso. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los que están ahí están metidos y emporcados en la misma miseria de Evo Morales. La mayoría de los que van a estar en el parlamento saben que si Evo Morales va preso van a terminar presos. Muchos. Y por... Claro, se agarrarán del juicio de responsabilidades para para no caer si no cae Evo. Y para eso hay que protegerlo a él. Yo le estoy hablando de mi visión eminentemente política del asunto. Yo ni le estoy proponiendo nada a nadie ni le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Yo le estoy diciendo cuál es mi punto de vista de cómo se resuelve el problema este. ¿Cuáles son las alternativas? Yo no creo en lo que dice el negro Arias. Es decir, en lo formal él tendrá razón pero creo tener razón mi parte de razón sin discutirme con él. Creo tener mi parte de razón si sostengo que los tiempos son políticos y no son legales. Lo escuché al negro decir que lo mío era un cálculo. Lo mío no es un cálculo porque yo no participo en política activa. Yo no estoy candidateando ni estoy saliendo ni estoy entrando al gobierno. No es un cálculo. yo estoy hablando en interés del país y creo que esto se puede resolver se puede resolver con Evo Morales y pese a Evo Morales. Y Evo Morales tendrá que entender de que se le acabó su tiempo si no es tan difícil no es tan difícil entenderlo. Que no se haga el Lidia Geyler que no se haga el Lidia Geyler que el Lidia Geyler le queda grande. Que no se haga el mártir después de haber sido el ejecutor de tantos de haber sido el verdugo de tantos no le da a Evo Morales para hacerse el mártir. Créanme no le da a Evo Morales para hacerse el mártir. No tiene no tiene cómo no tiene cómo sustentar una condición de mártir como si les digo absolutamente convencido de que él ha sido victimario. Él no puede ser víctima. Él sigue siendo victimario. Los muertos que hayan son responsabilidad de él y de la seguridad del Estado que no fue capaz de resolver el problema. Yo no sé cómo estará Cochabamba. Voy a mirar en este momento. Voy a mirar en este momento. Discúlpenme ustedes. A mí me interesa en este momento saber qué pasa con Cochabamba. Me interesa muchísimo saber qué pasa en Cochabamba. A ver. Cochabamba. Voy a buscar los tiempos. Les pido disculpas porque me interesa los tiempos. Aquí están los tiempos. Los tiempos de Bolivia. Llegada de mujeres afines al MAS desata enfrentamientos de Cochabamba. Lo típico. Mandarlas a las mujeres porque a las mujeres no les pegan. Así le sugirió el padre de alguien que es militar mandarlas a las mujeres a rodear impuestos internos y les pegaron a las mujeres. Llegada de mujeres afines al MAS desata enfrentamientos en Cochabamba. Marcharon por la ciudad para respetar al presidente y pedir el respeto al voto. Desata enfrentamientos en Cochabamba. Marcharon por la ciudad y denuncian discriminación. Haya. Desde temprano se concentraron en una rotonda al servicio de camino. Salieron por la avenida Villazón, el puente Muyurina y avenida Aniceto Arce. Claro, el cobarde siempre se escuda en las mujeres siempre se va a escudar en las mujeres. Nuestras mujeres son las heroínas de la coronilla salieron a pelear en las peores condiciones pero salieron a pelear porque ya no quedaban hombres que salgan a pelear. La diferencia está en que el movimiento al socialismo no tiene hombres hombres para pelear y entonces decide mandarlas a sus mujeres. En fin, los grupos que mantienen en paros hasta la sede de Cocalera llegaron desataron un enfrentamiento un camarógrafo fue herido la masiva concentración llegaron hasta entre las 11 y 11.30 la policía llegó más tarde más tarde claro veamos la policía como siempre va a llegar más tarde siempre porque tienen zonas liberadas la masiva concentración de fabriles en Cochajamba está pidiendo al gobierno soluciones inmediatas por otro lado así que Cochajamba ya está más o menos pacificado por lo que puedo leer de este momento en el periódico si este vengo mañana salvo que haya algo la tarde de hoy creo y reitero que tenemos que exigirle al presidente que haga los renunciamientos que tiene que hacer que el presidente se encargue de darle viabilidad al país asumir gobierno responsable no partidario sino de estado porque si no hay gobierno no hay estado y el único culpable va a ser Evo Morales no hay no hay no hay no hay